Amigos de Claro Música, ahora nos toca platicar con Alex. Alex Joyer, ¿cómo estás? Amigo mío, ¿cómo estás? ¿Y tú qué gusta hablarte? Gracias, gracias igualmente. Te la pasas por todo el mundo, viajando, trabajando. Bueno, ahora regresando ya después de un largo viaje. Estuve dos años en Argentina, Buenos Aires. Ahora regresando, yo estoy de vuelta acá en México con música nueva, listo para empezar a trabajar de nuevo. Platícanos un poco de este sencillo con el que estás regresando aquí a la música. Bueno, Faithful. Faithful es una producción del productor Adam Anders, que es el productor ejecutivo y creador de la serie en la que estuve participando estos dos años que estuve allá en Buenos Aires. Ah, mira. Y de ahí se dio la amistad y después de terminar ese proyecto empezamos a platicar. Me preguntó, oye, ¿qué vas a hacer después de esto? ¿Quieres seguir en la música? ¿Vas a actuar? Le dije, no, me voy a dedicar a la música, quiero darle a la música. Me dijo, bueno, ¿por qué no nos juntamos en el estudio? ¿Hacemos algo? Ah, mira. Y bueno, a mí me encantó la idea. Ya nos juntamos en el estudio. Él invitó a uno de sus compositores, que se llama Daniel Battingfield. Él fue el que tenía la idea esta de Faithful. Teníamos como 10 segundos de la canción en realidad. El puro coro y de ahí fuimos construyendo la canción. A mí me encantó desde que escuché esa idea. Me gustó muchísimo y la fuimos haciendo en el estudio y al final, bueno, eso fue como todo. Era en inglés la canción, después tuvimos que hacer la traducción a español, porque bueno, yo quería hacerla en español. Claro. Oye, cambia mucho de repente Estados Unidos, México, Argentina. ¿Qué fue para ti estar en Argentina? ¿En qué influyó en ti? Pues justo en esta, supongo que para este disco, para esta canción, influyó mucho el haber estado en Argentina, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, mucho. O sea, me dio tiempo de pensar mucho en qué tipo de música quería hacer, por dónde me quería ir, porque hubo un momento donde la verdad es que no sabía mucho cómo quería sonar, qué quería hacer, cómo quería decir las cosas. Y estar un tiempo no alejado 100%, pero sí como en mi mente en otra cosa que era la actuación, porque bueno, actuar la verdad es que te consume 100%. O sea, tienes que estar dedicado a ese proyecto en ese momento, pero sí me ayudó bastante y rodearme de gente muy talentosa también. Allá estuve trabajando con artistas argentinos, componiendo con productores argentinos, gente muy talentosa que, claro, te va ayudando eso a escuchar cosas nuevas, a decir, ok, puede ser por aquí, puede ser por allá. O sea, pero sí, definitivamente me ayudó muchísimo. El viaje, el proyecto de Argentina fue increíble y en lo personal también me ayudó mucho. Eso. Crecer, madurar. Pero ya estás de regreso acá con nosotros. Ya. ¿Ibas a estar viviendo aquí en México, en Estados Unidos? Bueno, ahora me acabo de ir a Los Ángeles. Ok. Estoy allá con mi familia, nos fuimos todos a Los Ángeles. Pero voy a estar también aquí entre México y Estados Unidos, voy a estar trabajando. Trabajísimo. Sí, sí, sí. Y hablabas de la composición, ¿todas estas canciones nuevas se hicieron en Argentina o se hicieron en otro lado? No, bueno, esta canción ya se hizo en Los Ángeles. En Los Ángeles. Ajá, eso fue después. Ok. Adam, el productor, vive en Los Ángeles. Ok. Por cuestiones del proyecto, de la serie en la que estuve, se grabó en Buenos Aires, pero en realidad desde Estados Unidos él vive en Los Ángeles. Y cuando regresamos yo le dije, oye, pues me voy a ir a Los Ángeles. Y así dio todo, me dijo, bueno, dale, vente a la casa, componemos y vemos qué onda, qué sale. Y así fue. Ok, pero todo se hizo en Estados Unidos y ya tengo otras producciones también ahí ya listas que vamos a estar sacando durante el año. No, esta es la única ahorita hasta el momento que tengo con Adam. Ok. Vamos a seguir trabajando. Ajá. Tenemos que seguir, volver a meternos en el estudio, volver a crear. Sí, sí, sí. Pero ya tengo otras cosas que sí son composición mías. ¿Solo tuyas? Mías, sí, unas sí, otras en colaboración con otras personas, productores, te digo, me rodeé de gente talentosa que creo que era, necesitaba eso yo para que me ayudaran a tantito a guiarme y ayudarme a ver cómo era que yo quería sonar. Eso, para mí era lo más importante, tener más claro la idea de hacia dónde quería ir. Y en esas composiciones reflejan lo que estás viviendo, lo que viste en Argentina, o tú dijiste, bueno, vamos a hacer una de amor, una de desamor, de alegría. O sea, ¿cómo lo hiciste para componer? Creo que yo en la composición se me da mucho variar entre, yo no tengo como una fórmula de, ok, necesito que, por ejemplo, que me pase algo, que me suceda algo para empezar a componer. Ajá. Que a veces pasa, o sea, creo que esas cosas son de la vida, que de repente sucede algo y dices, oye, te sale, te dan ganas de escribir, te dan ganas de agarrar la guitarra y ponerte a escribir. Y otras veces, pues dices, ok, está pasando, a mí me gusta mucho, no sé, crear mis historias en la cabeza o ver, por ejemplo, una película y una historia buena y dices, podría hacer una canción sobre eso. O sí, simplemente, lo más cool es juntarte con tres, cuatro personas y empezar las cuatro personas a tirar ideas y no hay que hablar de esto, pero es que no se ha hablado de esto y mejor así, así. Es lo más divertido. ¿Te gusta componer de esa manera, entonces? Me gusta mucho de esa manera, sí. Sí, creo que me gusta más componer con personas que solo. ¿Que solo? Ah, bueno. Buena onda. Oye, ahora vámonos con las cinco canciones favoritas. Aquí tenemos, en Claro Música, tu playlist, que nos digas cinco canciones favoritas. No tienen que ser tuyas, pueden ser de quien quieras, de todos los tiempos, de cualquier género. Ok. ¿Cuál sería así como un playlist tuyo? Ok, voy a anotar de meter algunas throwback y algunas de las que están ahora. Ok. Mira, primero de las que están ahora, la canción de J Balvin, así se llama, la canción. La canción, ok. La canción de Balvin y Bad Bunny. Ajá. Me gusta mucho la boca de Mau y Ricky. Ah, muy bien. Me gusta, son súper talentosos Mau y Ricky. Eh, ¿qué otra me gusta en este momento? Este, I Don't Care de Ed Sheeran con Justin Bieber. Es una muy buena canción. Y bueno, de throwback tengo que meter a mi ídolo, Michael Jackson. Eso. Una de mis canciones favoritas de él es Wanna Be Starting Something. Ok. Y otra más que agregaría ahí, vamos a agregar otro throwback. Eh, no tan throwback, pero este, When I Was Your Man de Bruno Mars. Eso, muy buenas elecciones. Oye, estamos a unos cinco meses de que este año te termine. Que viene para ti, sigues componiendo, promoción a la música, concierto. ¿Qué tienes planeado para estos cinco meses? Bueno, mi plan es, este, poder sacar la mayor cantidad de música posible este año. Ok. Sigo preparando, estoy en el estudio trabajando para eso. Ajá. Y, eh, ya confirmado, este año ya tengo una fecha. Muy bien. Voy a estar el 8 de diciembre en el Lunario. Ah, mira. Junto a mi hermanito, el alma Axel Muñiz. Vamos a estar ahí los dos juntos, con el buen Axel. Ajá. Así es, vamos a estar ahí presentándonos en un concierto, eh, los dos juntos y va a estar genial. Apenas estamos en proceso de armarlo, de qué vamos a hacer, estamos hablando de todo. Pero, lo que sí les puedo asegurar es que la van a pasar muy bien, así que para invitar a todos, el 8 de diciembre en el Lunario. 8 de diciembre con Axel Muñiz. Y, ¿trabajas mucho justo con eso, con amigos que se gustan la música, se ayudan? ¿Cómo que, por ejemplo, cómo lo haces eso? Ajá. Es que creo que esa es la clave, o sea, yo creo que una de las claves más importantes que está sucediendo en el género urbano es que los artistas se están juntando y están haciendo colaboraciones de 6, 7 artistas en una sola canción. Ajá. Y eso le da más fuerza al género y una persona ayuda a la otra, es quitar la envidia, es quitar, no, pero si tú vas, tú vas más allá, yo. Creo que eso en el pop son más envidiosos, ¿no? Puede ser, puede ser que sea una, no sé si es de género o más bien era como más bien de cultura en general. ¿De generación? Sí, de generación. Ok. Y me da mucho gusto ver que eso ya está cambiando. Y, por ejemplo, digo, esto es un ejemplo nada más que Axel y yo nos estamos juntando, pero hay tantas cosas de que Axel se junta, nos juntamos en el estudio, yo tengo muchos amigos que igual se dedican a la música, jóvenes como Zach, que es un artista increíble igual, que me he juntado con él y la onda es ayudarnos entre sí y así todos nos hacemos más fuertes. Y creo que eso es lo más importante y lo que tenemos que aprender de ahorita los líderes del movimiento latino. Exactamente, cero envidias, ¿no? Cero. Digo, esto se ve en la música, pero también hay que aplicarlo, ¿no? En otros lados. Claro, es que eso es lo más bonito, poder ayudarnos entre todos y juntos somos más, es la verdad. Suena medio cheesy, pero... No, no, pero que sí, exactamente, las nuevas generaciones, qué bueno que las han aplicado. Sí, sí, sí. 8 de diciembre en Lunario con Axel Muñiz y sigues componiendo entonces. Exacto, se veía más música, sí, sí, ya tenemos ahí. Este sencillo, bueno, ya sale ahorita, ¿no? Ajá. Pero lo vas a sacar antes de que termine. Sí, es mi plan, sí, es la idea, poder sacar otro sencillo más. Uno más. Y bueno, presentarnos en el Lunario y ya estaremos planeando ya lo que queda del año y después el año que siga seguir dándole. Perfecto, pues te queremos agradecer, tuviste aquí Claro Música y ahora que saques el nuevo sencillo regresas con nosotros, ¿te parece? Ya dijimos. Eso es todo. Muchas gracias. Y nos vemos en Lunario también. Ahí nos vemos en Lunario, estás invitado, ¿eh? Muy cien por ciento, todos. Alex Roy, muchas gracias como siempre. Muchas gracias. Seguimos aquí en Claro Música. Música siquiera. Gracias por ver el video.